Ok, hermanita, hermanita Gisela, voy a alimentar mi cocodrilo, mi bebé, mi bebé Elvis, no, verdad, 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 se llama mi cocodrilo, su baptismo, su baptismo, se llama Elvis, bebé Elvis, sí, desde mi amigo, allá. Elvis, 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 sí, Elvis, duerme, Elvis, sí, durmiendo, Yo, yo voy a, gracias Gisela por alimentar bebé Elvis, ya, yo pongo un agua para él, record, continúa, un rato. Baby Elvis, baby Elvis, Elvis, come, vamos. Bebé Elvis, sí, cuando hambre se toma. Bebé Elvis, bebé Elvis, bebecito Elvis. Bebé Elvis, uh, no, no quiere, no tiene suerte. Y aquí donde quiere, escapar. Elvis está durmiendo Elvis, Elvis, Elvis Elvis quiere mi dedo ¿Qué quiere?